de recordar, precisamente me estaba acordando ahorita que en un momento se hizo una reflexión cuando estuvimos en aquella ocasión de allá en Cerro de la Estrella y uno de los abuelos estaba tocando su silbato y se hizo un ambiente así demasiado profundo, reflexivo la verdad a mi si me gustó muchísimo entonces participen los que puedan, si no en casa se dice que pueden prender una veladora la cuestión es hacer el rito, por llamarlo de alguna manera y hacer esa alineación con las playas hacer una oración como ustedes quieran hacer esa oración y la cuestión está en alinearse para estar bien con uno mismo Sí, muy bien, pues es también esta invitación a que descubramos juntos también individualmente este fuego nuevo recordar que es del 19 al 20 de noviembre y pues elevaremos también una pequeña cápsula para que la vean a través de Ustream y también en YouTube por lo pronto ha sido todo en este programa Nicanash la experiencia turteca, muchas gracias Gil, muchas gracias Rosa, muchas gracias Blanca muchas gracias a ti Norma y a ustedes que nos siguen allá en línea pues les mandamos un abrazo un saludo a todos saludos y hasta la próxima sí, gracias gracias